y les cuento de manera bastante rápida que ya se encuentra listo el rival del toyota corolla híbrido y estamos hablando del nuevo honda civic que llega con esta tecnología híbrida y que ya está implementando en varias de sus sv ahora es el turno del civic en carrocería hatchback se va a vender solamente para el mercado de europa y para asia y eeuu también va a llegar en carrocería sedan con tecnología híbrida y es un vehículo mucho más interesante más potente y en algo bastante más caro que el toyota corolla híbrido y más adelante les diré el precio en cuanto se venderá esta versión rs híbrida de este honda civic en el mercado de tailandia y así ustedes podrán hacer sus cuentas de cómo llegará a sus respectivos países así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de este honda civic híbrido para el año 2022-2023 que posiblemente llegue este vehículo a nuestro continente y les comento que este honda civic híbrido se basa sobre la última versión o la última generación de este producto que se está vendiendo muy bien en eeuu y que llega con toda la tecnología de hibridación de la marca honda en la versión seán tiene una caída de techo menos pronunciada y estrena un nuevo spoiler en la puerta del maletero también cuenta con luces traseras totalmente exclusivas y en el país asiático que se vende estará disponible solamente en la versión deportiva rs y la diferencia entre la versión sedan y la versión hatchback solamente es el tema del tamaño porque la versión sedan mide 4.68 metros de largo lo que vienen ser 13 centímetros más que la versión hatchback y este volumen se gana más en el tema del baúl pero mecánicamente sigue siendo casi casi el mismo vehículo pero como siempre pasa en la versión deportiva la que siempre muestran que la versión rs este híbrido se dan cuenta con varios elementos bastante exclusivos como un bumper totalmente rediseñado las llantas tendrán rines de 18 pulgadas y varias partes pintadas en negro brillante y la diferencia es que tendrá la insignia hybrid en color de azul claro además tendrá un excelente nivel de equipamiento que incluye faros delanteros en tecnología led también tendrá faros antiniebla de la misma tecnología y estará equipado con un cuadro instrumentos digital de 10.2 pulgadas y un centro multimedia de 9 pulgadas compatible con android auto y apple car play esto de manera inalámbrica y también tendrá un cargador inalámbrico para teléfonos tanto la versión sedan como la versión hatchback tendrán la misma motorización y estamos hablando del motor 2 litros y vtec de ciclo atkinson que se combina con otros dos motores eléctricos por medio de un cambio automático que no es de tipo cbt esta tecnología genera 184 caballos de potencia y 315 newton metro de par lo que significa que tendrá 6 caballos más de lo que tiene el motor 1.5 litros turbo y vtec que es otra opción mecánica que se vende en varios países este nuevo Honda Civic híbrido esconde bajo el asiento trasero una batería de iones de litio de 72 celdas lo cual también se desconoce la capacidad pero se recuerda que estamos hablando de un vehículo híbrido eléctrico convencional y no es un híbrido enchufable y se espera que en estas dos carrocerías el rendimiento de este Honda Civic híbrido sea de 5 litros cada 100 kilómetros y como lo dije antes se venderá en la versión RS que tendrá en el exterior diferentes detalles que acentúan cierta deportividad como acentos rojos o sus llantas de 18 pulgadas dentro también tendrá asientos en cuero mucho más envolventes además el precio es bastante alto y estamos hablando de 34 mil 384 dólares lo que en Colombia serían más de 130 millones de pesos y en México un precio de 680 mil pesos mexicanos es un vehículo terriblemente caro pero Honda nunca ha sido barato y ofrece un plus de tecnología híbrida y esto se le añade un excelente nivel de seguridad porque tendrá asistencias a la conducción y de seguridad cuenta con funciones como freno de estacionamiento eléctrico control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y además tendrá 6 bolsas de aire y tendrá lo normal que son controles de tracción y de estabilidad es un precio relativamente bien para la tecnología que ofrece la marca Honda eso sí, se puede esperar que el producto lo abarate para que llegue a un precio bastante más competitivo y algo más económico algo que sea barata en el precio ojalá que no le quiten el tema ni de potencia ni de seguridad así que amigos, mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber que carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca Honda o cualquier auto híbrido por favor cuénteme todas sus historias ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde encontrarán noticias del mundo motor así que amigos, mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video